También fuimos allí, la Basílica Cisterna. ¡Qué hermosa! Déjame ver, déjame ver. Es un lugar hermoso, como salido de un cuento. ¿En serio? Ajá. Es como un misterio, pero es muy hermoso. Tiene una puerta, como la puerta de una casa antigua. No puedes imaginarte lo que verás cuando entres. Entras y es un poco oscuro. ¡Y yo lo odiaría! Pero es muy hermoso. ¿Dan escalofríos mientras caminas en la oscuridad? Ya déjalo. Tenemos los nervios destrozados. No es así, Mukaddes. Tienes que verla. Sigue, sigue. Luego bajas las escaleras. Hay un espacio grande con columnas y agua por todas partes. Todo iluminado con luz azul. El agua cae por las paredes. Brilla como si fueran joyas. Es algo muy hermoso. Es increíble. ¿Qué le diste de beber o de comer? Algo le pasó. ¿Caminaste por el agua? No. Hay puentes. Caminas sobre puentes de madera. Es como deambular en la historia. Estaba tan impresionada. Eso es obvio. Mamá, yo quiero ir. Primero deja que tu tío Kerim le muestre todo a tu tía. Luego, si nos llega el turno, también iremos, ¿no? Por supuesto. Vamos a ir todos. Quiero ir mañana. Mañana no podemos. Te prometo que cuando termine el colegio te llevaré. Ya aprendí cómo llegar. Llegó el dinero. Buenas noticias. Menos mal. ¿Qué? ¿Estás cansada? Sí, lo está. Hoy hicimos muchas cosas. No es eso. Estaba escuchando y pensando también. ¿Ocurrió algo? Es que no pudo vender sus cremas y está preocupada. ¿Cierto? Ah, no, querida. Bueno, eso también, pero estaba pensando qué podemos hacer a largo plazo. ¿Comenzar un negocio? No. Decidió que seremos vendedores en el mercado. Mukades, si tan solo me dejaras hablar. Claro, claro. Gracias a Dios, hasta ahora hemos podido hacer algo de dinero con esos ungüentos. Pero hoy no vendimos nada. Y además está llegando el verano. Tenemos que pensar en algo. Debes hacer cremas para las quemaduras. Habrá muchas quemaduras de sol. Lo siento. Tampoco hay muchos clientes en el negocio. Estábamos hablando y entonces surgió la idea del mercado. Venderemos las cremas en el mercado. ¿El mercado local? Ya fui a la municipalidad. Fueron de mucha ayuda. Nos mostraron un lugar donde podríamos montar un pequeño puesto. Ah, qué bien. Así es. Dios mediante y en 15 días podremos montar el puesto. Qué bueno. Qué bien. Buena suerte con eso. Todos iremos a ayudar. ¿Y tú cómo vas a ir? Tienes tus exámenes. Iré después de los exámenes. El mercado se monta todas las semanas. Estaremos siempre allí. Deberíamos ir a comprar algunos frascos al mayorista. Muy bien, como digas. ¿Un correo electrónico? ¿De quién? De Cristín. Les agradezco a todos ustedes. Ah, y vengan a ver esto. Mandó fotos de la fiesta de anoche. Yo también quiero ir. Sí, ve. ¿También cantaste? Sí, canté. Son hermosas. Vaya, vaya. Fíjense en esas miradas. ¿Son colegas tuyos, Kerim? Ese es mi aprendiz. El otro es carpintero y este es albañil. ¿Todos están con sus esposas? Así es. No estás en esta. Allí, mira. ¿Dónde? Ah, ah. ¿Qué es eso? Están hablando, hablando. ¿Esa es manera de hablar? Es como besar. Para nada, Mucates, por favor. Ah, mira. Bonitas fotos. Pero seguro que contaban un chiste o algo. No lo recuerdo. Nunca recuerdas nada en tu contra. ¿De qué estás hablando? ¿Evenine, quieres más té? Por favor, si no es problema. En realidad, no necesitamos tus fotografías. ¿Qué celosa se puso? ¿Y hoy que estaba de tan buen humor? Fandagul. No significa nada. Yo no dije nada. Sé lo que estás pensando. Pero Cristina es así, es muy cariñosa. Sí, está bien. Pero créeme que no es lo que piensas. ¿En serio? ¿Sabes lo que pienso? Ella te envió esa foto a propósito. No creo que sea eso. Tú puedes haberlo superado, pero ella aún tiene sentimientos por ti. Pero escucha, yo... Es evidente. Está celosa. Ella piensa que hay algo entre nosotros. Está tratando de herir mis sentimientos. Si supiera la verdad, no haría esas ridiculeces. Cuéntale, así se calmará. ¿En serio? Eso no importa. ¿Qué cosa no importa? Igual se va mañana, ¿no? Ay, mocades. ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. Es lo correcto. ¿Por qué no te sientes? Mamá, no te ves para nada bien. ¿Hay algo más que debas saber? No, no. Problemas de dinero que... me dan vueltas en la cabeza. El dinero de la casa se está gastando. Tenemos que sentarnos a revisar nuestras finanzas. Y también gastaremos un montón de dinero por el juicio. Tranquila, me ocuparé de todo. No digas de inmediato que te ocuparás de todo. Solo estamos hablando. Rami no trabaja. Mokades tampoco trabaja. Lo que yo hago ya no trae dinero. No podemos vivir solo de lo que tú ganas. Necesitamos conseguir algo más. ¿Entonces trabajaré más? No te estoy diciendo eso. No nos alcanza solo con lo que tú ganas. Desearía que hubiera algo que pudiéramos hacer todos juntos. Podríamos empezar un pequeño negocio. A Fatma Gul le haría muy feliz. No sé si te has dado cuenta. Ya no habla tanto de la demanda. Trato de no hablar frente a ella, pero... Creo que la terapia le hizo muy bien. Su mente también estaba ocupada en el trabajo. Desearía encontrar algo así. Bueno, pensemos en ello. Pero no se lo digas a nadie todavía. No quiero que Mokades lo arruine desde el comienzo. Junto con mis pobres nervios. ¿No sería mejor buscar un buen local entonces? Mientras decidimos lo que podemos hacer. No les caemos bien a los vecinos de este pueblo. Ni siquiera quieren comprar mis ungüentos ahora. Pero no tiene por qué ser aquí. ¿Podemos ponerlo en otro lugar? Piénsalo bien, ¿de acuerdo? Yo ya lo estoy pensando. Empecemos por buscar un lugar. Está bien. Mejor me voy. Muchas gracias, querido. De nada. No te preocupes. Gracias, querido. Gracias, querido. Gracias, querido. Lucha. Gracias. Gracias. Gracias.